Y dice, es que la cigüeña está cansada, pero ya vino con un hermoso bebé. Nació el bebé Daniel Ganador de Calle 7. ¿Se acuerdan de él? Daniel el ganador de Calle 7. Nació la cigüeña, la cosa. Vamos a ver. Bueno, en realidad yo no había dado esta información si Daniel no habla y dice mentiras. Y Monique, Daniel vive con él. Daniel dejó a Monique. Monique no lo dejó a él. Porque él se acostumbró. O sea, Monique nunca le fue fiel a Daniel con él. Andaba con los dos. ¿Y qué pasa? Ahora ella anda con otro. Ese es el motivo de la ruptura. No sé si te lo ha visto, mire las redes sociales y anda con otro. La llevaba a Calle 7. Ellos lo saben. Él fue el que se apartó cuando vio que le pusieron los cuernos por segunda vez. Es decir, que Daniel entonces está viviendo ya con la actual chica que está embarazada. ¿Cómo se llama la chica? Bien, cariño. Bueno, ese era el flashback que recordará un poquito el wishy de que él había terminado una y después regresó con la mamá del chiquillo. Y ahora vamos a ver una fotito que tenemos por ahí. Mira esa cosa preciosa. Ay, no, yo dije cositas aquí malas de que el mando le dieron haber dado la oportunidad, pero cuando veo a la familia unida me retrato. Siempre que sea en pro de la familia y de la unidad familiar, vale la pena el intento. Y se le ve emocionado además. Qué bonito. Se le ve súper contento. Qué bueno. Esa es la abuela. La abuela y la abuela está joven. Sí, está súper joven. Muchas felicidades, Daniel, por esta preciosura que ha llegado a tu vida. Tiene mucho juicio. Tiene que dejar una familia. Tiene que ser así el padre de la familia. Mucho, mucho, mucho juicio. Muchas bendiciones, mucho amor. Y dale para adelante. Y pórtate bien. Y de bien. Pórtate bien. Ahora es que ya la mujer la parió y que la voy a dejar por otra. Y después regresa. Ya. Daniel, escúchame. Las oportunidades se dan una vez en la vida, mi amor. Ella te está dando una oportunidad por su bebé. Aprende a utilizarla. Así es, Daniel. Es más, si quieres tener una canita al aire y llámame. ¿Me entiendes? Felicidades, Daniel. Así lo pasó a su novia, mojerdillo, por esta beba. Yo esa sí no creo que se la perdone mucho, Frank.